La reina Letizia demostró desde el primer día que puso un pie en la zarzuela que tenía las cosas muy claras y que no tenía la intención de seguir los pasos de su suegra, la reina Sofía. La reina Letizia La reina Letizia Algo que no ha olvidado, ni olvidará, la reina. De hecho, hace ya un tiempo que Ortiz tiene el mínimo contacto con su familia política. Siempre, además, de cara a la galería, donde, eso sí, Letizia cumple con su papel. Pero de puerta a saca dentro la situación es otra. Ahí, como bien saben sus hijas, Letizia ha cortado por lo sano. De hecho, hace ya unas semanas escuchó la frase de It se acabó, en la zarzuela. Y es que, a raíz de los nuevos escándalos que pusieron al rey emérito en el punto de mira, Letizia tomó la decisión de que sus hijas no verían más a su abuelo paterno. Nunca han tenido una relación muy cercana, pero Ortiz quiere proteger la imagen de sus hijas, sobre todo la de la futura reina, Leonor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!